Música Buenas tardes, muchas gracias. Nos vemos en nuestro programa MEDUN TV. A mí está Silvia, junto con el coche y el coche de hierro. A ver nos está en la estación de playa. Si te permite lo que es un tip para el coche, ¿le cuándole es el tipo? Un tip significa que solo es posible que sea por lo que sea posible. Y si se trata de un plan, por lo que sea. Tú intentes acusar la carrilidad para el coche y el coche, pero se espera un lamento por es potable. ¿Por qué el coche es este tipo para el coche de un entrenamiento? Nuestra comienza es un proyecto de UG-Squadra, UG-Squadra, UG-Squadra y UG-Squadra. Es para estimular, motivar y emocionar. La gran pregunta es que queremos saber cómo es posible. Nosotros estamos haciendo bailes, panas, comida, entrenamiento y más. ¿Cómo se hace el fútbol? Sí, me gusta el fútbol. Me gusta el fútbol en Venezuela, América, Holanda. Me gusta el fútbol. ¿Cómo se hace el fútbol? Me gusta el fútbol. Me gusta el fútbol en Finlandia. Me gusta el fútbol y en el fútbol. Me gusta el fútbol de Buneiro. ¿Cuánto traficoces tú? Trofé, de verdad. Me gusta el fútbol. Me gusta el fútbol y la fútbol y la fútbol. Es pueden verificar que lo sigan en el fútbol. ¿Cocces tú? Me gusta el fútbol. Me gusta el fútbol, el fútbol, el fútbol y el fútbol. Entonces, sí, es importante hacer lo mejor, ser lo mejor. Esa idea. ¿Quieres que tu curso sea posible? Sí. ¿Tiene sentido? ¿Tiene una mente de bala? ¿Quieres que algo pueda lograr si vas a hacer lo mejor? Sí. Entonces, si alguien me dijo que si el curso sea posible, ¿cómo puedes hacer? Everything es posible. ¿Esto está muy bien? ¿Tiene una mente de trofe? Sí. ¿Es bien? Sí. No hay dive, no hay que ir, no hay que ir. Si no hay que ir, no hay que ir. Solo tiene que ir. ¿Cuál es el objetivo de ATIP? En el DREAM proyecto, nosotros tenemos 32 años, en el ETIP, nosotros tenemos 25 años. Entonces, es mucho en el DREAM proyecto. Tenemos un equipo de 24 años, entonces, es decir, 12, 13, 14 años. Entonces, tenemos otro equipo que está en el DREAM, que está en el DREAM, que también tiene mucho de edad, de 24, 15, 16 años. ¿De cuánto curso ha comenzado el DREAM? Ya LUNA y, 30 años. Dependent de cuánta edad, porque el DREAM proyecto tenemos que12, que haya MIR, que nos系on Kenyatta que el DREAM te уровur se. Pero si hemos usado 1,6, no better termino la cuotale en 8 challenging, es sólo outs desde lo más. Es decir, cualquierweek haya más. Es decir, entonces, ese seguro franchí 5 volte. Entonces, si hay una bala, la cifra es muy buena. ¿Cuánto mucho te traen de un grupo? 16. 16 mucho te traen de un grupo y 16 te traen de otro grupo. ¿Cuánto años coches empezando a fútbol? En mi primer equipo, en mi primer equipo, en mi primer equipo, en mi primer equipo. En el equipo, en el equipo, en el equipo, en el equipo, pero en el equipo de bala es muy buena. Entonces, mi tata comenzó a entrenar y para ir a otro equipo. Y, fútbol, me dio la oportunidad para hacer más y más. Entonces, mi esperaba que, en mi primer equipo, sea más grande y para poder ser un DJ. ¿Cuál es tu profesora? Sí, yo fui a fútbol durante seis años. Y, miro, 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 miro. Y luego, miro, 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 miro. Y después, miro, miro, miro. en la final, fue seis años, tengo dieciséis años, entonces mi mentalidad está un poco suave, entonces eso está muy importante, mi mentalidad es muy buena. ¿Cuántos coches no te encontré en el año de ATIP? Sí, el mes no sabíamos que el Sunbelt back to school, porque el club de ATIP, el club de ATIP, el club de ATIP, etc. Entonces, en tanto, no hay un trophy para MVP, para keeper, para topscorer, así que no hay un trophy que no hay un trophy que no hay para ATIP, porque no hay mucho más. Pero no hay un trophy, pero es muy triste que por el coronavirus no se encuentro en el club de ATIP, sino que no hay un trophy, pero el otro año en sí, se ven dos días más duros, entonces dos días más mejor. No hay mucha gente que participa en el tornoio, por nada, estás con un básico, entonces, lo cual es necesidad de estar abonado. ¿Cuántos coches en el mundo? Eso es abonado. Ay no voy a expresar esa cuchadora, ¿no? no no obvio que hubo un beck voto con jesun contra jesun cibón botredo de duro más pero de salida por bye bye cuando posición tiene una cuestión ya jesun mes anto pero una dos ipo una varia exposición de slaganos bici a botón volante o por una puerta defensa bubona delantero eta depende si vota sin a skills o paso opi cuanto de un adunco coche conozco que te vas a trover dos conozco en la holanda o que está airton sicily ante quien se rufa con quien se rufa está hablando para esparta rosadam cuta un team profesional con usted tiene unos try out de esparta a botar me participa ante la ward y de scuad cuando mucho de boneira o de scuad que se halle a todo lo que está hablando contra ajax rinca gol contra ajax de su vencita a ejemplo e prometo a muestra cu turco está posible anto opi de busan cutamita mas sigue su ruta airton tan me coca y si goloba inglaterra portugal anto de nos isla chiquito no está siendo nuestra paz may may de e talento sonan na de holanda des sinan visame mesco no en opor me avisarán muestra na edé de pared dos mucho langco sita beza está siendo acaba ando bisna atena 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 y digonca amm importante para amm pratica en deporte paso a school da hobby importante abu to comes brabo hayo un trabajo o me esté un traje duro traje pasen y esto es algo importante de mentalidad disciplina pasó un poco de trabajo o me se me ha dado afuando fue chiqui comienza a hacerse por un poco by train o me esté bella coach of bici mamá la cosa para mí me no puede traer anteo de cita o bien portante con el leo coach en angielco y a ti ya manera no sabisa turco está posible dus no ea en kíkaban o sea bota cosribo boneiro con nunca yung en experiencia mi papá díjeje y sé no nos donna danke na dios para bote la creatividad de nos pa púrba Hemos llegado a 12 años y espero que si nunca hubiera sido así la gente no sabía que hubiera ganado el gobierno. Así que si hubiera ganado así, esto es imposible. Así es nuestra prueba también. Si hubiera ganado el proyecto, si hubiera demostrado que esto es posible, espero más que hubiera ganado el gobierno para que haya una oportunidad para ganar el gobierno, para seguir representando a Buneiro. Si hubiera ganado el país, nos apoyamos a Laira y somos un campeón. ¿Cómo piensas que Bonaero tiene un futuro de un fútbol? Es una motivación, no entrenar, entrenar, entrenar o hacer lo cual no se hace, entonces no tiene una salida, entonces creemos una salida para lograr la final, para amenazar que tiene una puerta en la final, entonces no tiene una hora de desapontar. ¿Cuánto guiaba en ese ritmo para poder contratar a un profesional? Es una buena pregunta, si Bonaero tiene un entrenamiento, ¿cuánto guiaba? Si Bonaero tiene un entrenamiento para el club, ¿cuánto guiaba en el club? porque el equipo de ellos tiene una escuela en una escuela en un club. Entonces, en el estadio en el playa, hay un local de clase con los docentes con el computador. Hay un baño, hay un canto derecho, hay un baño, hay un video, hay un traje de tres, hay un traje de tres, hay un traje de tres, hay un traje de tres. Entonces, ya la zona está libre, ya está en el mismo traje, ya está en el traje, ya está en el traje, ya está en el traje. Les trajes de tres, hay un traje de tres o tres o tres o tres o cuatro días para Simes en luego nos llegamos a Holanda, nuestras piernas dan están muy cansados. Si nos llegamos en llegamos a poco a ver más, ¿o qué? Las dos trabajadores son muy bonos para el personal de crecer y prepararlos para nuestro proyecto de Dream Proyecto. Por ejemplo, si nos envió nuestra página de Facebook todo lo que tal es posible. o e-tip, enviamos un mensaje para que llegue a nosotros. También es un tratamiento para un proyecto de dream de la comisar a fin de luna aquí, así que veamos nuestra página y muchos de los talentos que nos ayudan a un tratamiento para hacer una campaña, una taza, bailes, comida, un entrenamiento, y nosotros estamos trabajando en estamos trabajando con nuestro trabajo y nos ayudan muy bien. En esto se dice que es un trabajo y nos ayudan a un poco y nos ayudan a un poco para que otras personas y nos ayudan a un trabajo, y nos ayudan a un trabajo, pero no hay una oportunidad que nos ayudan a un trabajo y nos ayudan a un trabajo para que nos ayudan. Y la educación es un trabajo muy efectivo. Nos ayudan a un trabajo en la escuela y nos ayudan a un trabajo durante tres, para que nos ayudan a un trabajo y nos ayudan a un trabajo y nos ayudan a un trabajo y nos ayudan a un trabajo más importante. Si. Ok. ¿Quién te firmes? Un contrato. Un contrato. Un contrato. ¿Quién te firmes para que te haya un contrato? ¿Entendiendo el contrato? Estas stipulaciones lo que puedes firmar así o no te haces así. Si tienes un buen trabajo, si eres el jefe de una compañía o si eres el jefe de una o si tienes un buen DJ, ¿tendiendo que te firmes un contrato? Si. Ok. Es un costeco de un proyecto. ¿Va un contrato? Estas una compañía. El contrato. ¿Quién te firmes para que te letras? ¿Quién te firmes para? Cómo puedes firmar así como es un contrato para ese. ¿Quién te firmes para que Isa, el contrato, la compañía, la compañía, la compañía de las de clayas también y los dos puntos, las abonnes. ¿Quién te firmes para que te piernas? ¿Por qué, nosotros, Entonces, ahora voy a ver y lo que es el mismo costo, no es que preparable, aquí mismo, ahora voy a ver y hay una chance, para que el profesional o haya un buen trabajo, es que sea fácil, un contrato de miyano. En lo que es importante, ahora voy a la otra, para que se acceda a la escuela, para que se acceda a la elección, Entonces, vamos a ir a casa, FIFA, Fortnite, sí, vamos a ir a casa. Entonces, vamos a ir a casa, vamos a ir a casa, vamos a ir a casa. Entonces, vamos a ir a casa, 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 vamos a ir a casa. Entonces, vamos a ir a casa, vamos a ir a casa. ¿Seguro, a vosotros no es un proyecto? Sí. ¿Entonces, a vosotros no eres? Sí. ¿Cuántos años tienes que hacer? Tres un. Yo soy, ok, vamos a ir a casa, 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 vamos a presentar un uniforme, tu reconoceso. Entonces, vamos a ir a casa, vamos a ir a casa. Vamos a entender, vamos a ir a casa, vamos a ir a casa con el proyecto de dream. ¿Cuáles costan tus amigos favoritos? Mi amigo favorito está Ronaldinho. Yo soy un fan de Real Madrid y Feyenoord, pero su manera de hacer un bala es un show. Y yo me traigo en el gol de Tubia para hacer un show, y Tubia es un bala es un juego mágico. Así que a mí me quiero hacer un bala de Ronaldinho. ¿El coach? Mi jugador favorito es Cristiano Ronaldo. Para mí, Cristiano Ronaldo es el mejor del mundo. Cristiano Ronaldo tiene una buena mentalidad, una buena disciplina. Cristiano quiere ser el mejor del día. Para mí, Cristiano Ronaldo es mi favorito. ¿Quién es el favorito de mi jugador? No, pero... ¿Quién es? Me gusta el Buong y... ...y hay évoje de Sky y turco, ganar Copa, Trophy, Man of the Match? Sí. ¿Y si? ¿Cuál es el mensaje de Neymar? ¿Cuál es el mensaje de Neymar? Sí. ¿Cuál es el mensaje de Neymar? ¿Cuál es el mensaje de Neymar? Sí, nosotros que buscamos todos los jugadores, los jugadores que tienen lo mejor, los jugadores de Turcos, para estimular, motivar a que se pueda hacer un jugador de Turcos, no solo en el fútbol, cualquier deporte, cualquier cosa de escuela, espero mucho con ellos. No estamos bien ni nada, no queremos que los jugadores de Neymar nos apoyen, nos apoyen mucho, para que nos llegue más lejos. Finalmente, nos llamamos a Dios Danqui para que no haya una plataforma para seguir adelante. Porque no hay más de nosotros, Danqui es una cosa que nos entrevistamos, para que nos damos la oportunidad de demostrar a la gente de Neymar. ¿Qué es lo que nos dice? Sí, el mensaje de Neymar dice, ¿Qué es lo que es posible? ¿Crees en ti mismo? Esa es la mensaje. La mensaje de Neymar dice, ¿Qué es lo que nos dice? 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 No por, una persona responsable y consciente de la familia también puede darles la información que está necesaria para estar según su edad y guía. Siempre está bien que esté aquí sucediendo mucho con el mayor. Por ejemplo, mayor es un momento en que usted esté tranquilo en la casa de un ambiente ameno para comunicar o para comenzar una conversación con el boyu tocando la sexualidad. ¿Qué es mucho más que se ha tocando la sexualidad? Está importante para empezar a conocer el nombre de partes en su cuerpo y en la función. Está bueno que el amor está consciente con su cuerpo y que el otro hombre no tiene más de menos con su cuerpo. También está importante para la familia tocando emoción, manera de alegría, tristeza, miedo, rabia. La banda de papi tocando amor, ayuda a otro, guida a otro y confianza propia. Mayor crea una base de confianza entre abo y boyu. Así que por fin de su mes libre, el papi arriba a cualquier tópico con el que se dice según que está creciendo. Si mayor te sentí un tic difícil o incómodo para conversar tocante de tema sexualidad, por acercar chef centro para la juventud y familia y pundra para guía de ensayos. Voy a inscribir y hoy según su edad en el 1 de nuestro curso de tocante sexualidad. Nosotros en el curso conocemos la curva para muchos años, entre edad de 6 para 8 años y 9 para 18 años. También en el curso Viva Amor es el curso Viva Amor para edad de 12 años y 18 años. El siguiente programa nos trata el tópico de papi a que voy a tener tocante de sexualidad. Gracias por su atención y te den el siguiente programa. Nosotros vamos en un corte comercial y nos vemos en el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!